En primer lugar, quisiera empezar agradeciendo el trabajo de la plantilla del Tribunal de Cuentas, porque a pesar de las discrepancias que puedan existir respecto a algunas políticas o fiscalizaciones que ya han anunciado otros portavoces anteriormente, la realidad es que el trabajo no solo se está mejorando, sino que podemos verlo de una manera patente, donde poco a poco se están mejorando algunas circunstancias que ya se encontraban sistematizadas como los problemas. Dicho lo cual, ya se ha dicho también aquí, pero la cuenta que estamos hoy valorando y sobre la cabeza en las resoluciones… Disculpenme, pero es que me cuesta con tanto ruido. Normal, por favor, de verdad, el tono es insoportable. Es que ni siquiera yo me entero de lo que dice la persona que está interviniendo. Gracias, presidenta. Estamos hablando de la cuenta de la pandemia, porque es el año de la pandemia, unos presupuestos prorrogados con todo lo que esto supuso. Y, sin embargo, sí que encontramos una opinión favorable del órgano fiscalizador, a pesar, como ya he dicho, algunas deficiencias. Por supuesto, nos encontramos una vez más con la necesidad de agilizar los plazos de rendición de cuentas, sobre todo, como ya se decía, para poder valorarlo al menos con un poco de cercanía al ejercicio fiscalizado, que, como he dicho, se va avanzando lentamente, pero se avanza. Y, si bien este presupuesto prorrogado es el de la pandemia, debemos recordar también que se trata de un presupuesto que tuvo que hacer frente a todas las consecuencias sanitarias, sociales y económicas. El impacto fiscal de todas estas medidas desplegadas por este Gobierno es más que evidente. Los déficits presupuestarios no pueden ser de otra manera más que continuados. Y, por supuesto, un incremento de la deuda pública. Lo cual parece que es una reflexión necesaria recordar la necesidad de que se aborde una reforma fiscal que pueda asegurar una mayor progresividad y suficiencia en los ingresos públicos. Sin ninguna duda, ya conocemos todo lo que supuso este escudo social. Una acción del Gobierno de Coalición que se orientó, principalmente, a paliar todos estos efectos negativos y, muy particularmente, en lo que respecta a nuestro tejido productivo. Podríamos hablar de este plan de choque, de las medidas extraordinarias con un coste de prácticamente 97.000 millones de euros. Podríamos hablar de las medidas de apoyo a la liquidez, adaptación de jornada, el teletrabajo, los ERTE, sostenimiento de rentas familiares, autónomos y un largo etcétera que ustedes ya conocen. Pero me gustaría detenerme en un punto que me sorprende enormemente que no se haya tratado con anterioridad respecto a los ponentes que me han precedido en el uso de la palabra. Y es porque es, aún si cabe, más importante la situación que se hace y todo lo que se refleja sobre la seguridad social. Y es, francamente, criminal de qué manera se está recogiendo. Se recoge un patrimonio negativo neto por cuarto año consecutivo que asciende a 68.049 millones de euros. Y, una vez más… Señora Moliner, discúlpeme que la interrumpa. De verdad que me cuesta interrumpir a la persona que se encuentra en el uso de la palabra porque es difícil hilar un discurso que se interrumpe tres o cuatro veces para pedir silencio. Tengan un ejercicio de empatía hacia la persona que intenta de verdad decir algo con algún tipo de importancia o relevancia para esta Cámara. Y, si tienen que hablar, váyanse a la cafetería. Muchas gracias, presidenta. De nuevo. Como decía, debemos insistir en que todo este reflejo que se recoge por la cuenta general de concesión de préstamos del Estado a la seguridad social no es más que una ficción contable. Se conceden préstamos a tipo de interés cero que se van prorrogando de una manera absolutamente indefinida y que nunca son, evidentemente, devueltos. Por todo esto, lo que hacemos es trasladar ese déficit del subsector Estado a la seguridad social. Así que ya está bien de maquillaje y dejemos claro que la aportación de esos recursos que hace el Estado deberían realizarse sencillamente como transferencias a través de los presupuestos generales del Estado. Y que es muy importante que ya, por fin, el Estado asuma los gastos impropios que va cargando de manera sistemática a la seguridad social y que las transferencias dejan de considerarse préstamos para no generar esa deuda. Sabemos muy bien que a algunos grupos les importa bien poco el hecho de que se esté reflejando esta ficción contable, porque ya sabemos que a la derecha, por norma general, demostrar que la seguridad social no es suficiente y no es garantía para cubrir todos sus ingresos es la puerta que necesitan para seguir con su oleada de privatizaciones. Privatizaciones que, además, normalmente y sorpresivamente acaban la mayoría de ellas en adjudicaciones a algunos de sus allegados o amiguitos. Pero también me parece importante recordar que el propio pacto de Toledo, en su última revisión, ya emplazaba al Gobierno a acabar con este déficit de la seguridad social y solicitaba que se hiciera antes de terminar 2023, para aclarar en gran parte que ese desequilibrio contable se debe, como ya he dicho antes, a esa asunción de gastos impropios que no le corresponden a la seguridad social. En este sentido, reitero, se está incumpliendo la disposición adicional sexta, que sí que recoge esa necesidad de un informe de auditoría sobre la financiación de los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la seguridad social, que ya tendría que estar realizado, señorías, ya tendría que estar realizado, pero nos encontramos que todavía se está incumpliendo esta directriz del pacto de Toledo. Con esta auditoría lograríamos reflejar que existe un superávit contable y real dentro de la seguridad social, tal y como, por cierto, ya ha avanzado en otros informes el Tribunal de Cuentas y serviría también para desmontar esa supuesta quiebra del sistema público. Porque no nos engañemos, a algunas de sus señorías les interesa mucho y es lo que nos hemos encontrado de manera sistemática, pero desde algunos grupos nos creemos enormemente no solo en la suficiencia de nuestro sistema público de pensiones, sino volcarnos completamente con ella, garantizando los recursos suficientes y unas pensiones presentes y futuras más que dignas. Por cierto, permítanme que utilice estos minutos para decir que todo lo contrario a lo que se reflejó en la propuesta del ministro Escrivá, donde lo que se propone es ampliar ese periodo del cálculo a la hora de calcular la pensión. Bien, desde mi grupo no podemos más que mostrar nuestro absoluto y máximo rechazo. Insisto, las pensiones se van a seguir defendiendo y basta ya de criminalizar y de penalizar a la clase trabajadora en este sentido. Basta ya de penalizar a quienes llevan más de 40 años trabajados o trabajando para que después se le impongan todo este tipo de medidas. Basta ya de atacar a la clase trabajadora y garanticemos las pensiones de la manera que hay que garantizarlas, de una manera suficiente y con transferencias. Hágase ya la auditoría al respecto. Muchísimas gracias.